A ver si puedes sacarlo. Verás que lindo. Si, ahora te libero. Hola a todos. Hoy vine al parque. Ya conocen el parque de los niños. Es pesca en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Donde cruzo esto. Que está reparando la cosa. Escúchame. Voy a probar. A pescar algo de carpas. Sábalos. Traje masa. Traje mis bolsitas. Pero me interesa también. Una tecnología. Diferente. Voy a tratar de girar siempre al mismo lugar. Bueno, por donde cruzo chicos. A donde. Gracias. Cruzo por ahí entonces. A ver. Por ahí ya se puede. Ah, por acá también. Si, por eso pregunto. Si te cae. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Está en Obra Parque. Entonces reparan muchas cosas. Mejoran. Hay menos gente. Y quiero usar. Una técnica. Para girar siempre al mismo lugar. Para cerrar bien el lugar. A ver si me da resultado o no. Esto que vamos a probar hoy. Hay diferentes. Hay diferentes. Digamos. Técnicas. Como medir. Eh. A donde vas a avanzar. Cebador. Por ahora. Hoy voy a usar. No. Mejores. Pero. Voy a tratar. Tirar en el mismo lugar. Y voy a mostrar como hago. Y después. En la próxima. Voy a llevar. Algunos palitos más. Para mostrar. Otra técnica. Como medir. A donde vas a avanzar siempre. Bueno. Creo que hay una mancha negra. Como siempre. Por la mañana. De arroyo. Y hay. Acá. Tres pescadores. Hay baray. No. Hay más pescadores. Hay. Como diez. Personas. Pero igual. No como fin de semana. Yo como siempre. Cuando todos pescan. Eh. Sábalos y carpas. Yo ven. Para pescar. Pejerei. Hoy vine. Para pescar. Sábalos y carpas. Y todo está pescando. Con bojas pejerei. Ahí. A ver. Si me dejan. Tirar. Al lugar. Donde. Quiero. Porque bojas. Va a flotar. Por todo lado. Pero bueno. Vemos. Hoy. Para pescar. Cosas grandes. Primero. Preparo. Copo grande. Compré. Uno. Para usar. Para pescar. En. La costa. Pero bueno. Como en la costa. Voy. Una vez por año. Voy a usar. Por acá. Para levantar. Peces. Una línea. Una línea. De flote. Y. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es un copo de 1 metro 10 o 1 metro 20 espero que entre mi carpa de hoy en este copo yo recién estoy desarmando mis cosas para preparar para pescar y acá está levantando algo y quiero ver que hay que hay que hay hay gente con copo quiere levantar alguna cosa y acá viene un peje ¿o no? ¡No! buen día es un... ¿cómo se llama? con guillantes grandes guillentudo y acá está levantando ¿qué hay? ¡Hola! buen día ¿qué hay? ¿qué se pesca por acá? javiotas javiotas ¡oh! es lindo esto sí esto mira ahora para porque puedo estar como... ¿sabes cómo está acá? puede ser que es... mira que lindo no lo corto acá y lo levanto acá pasa que si le cortas las alas no huele a más no, 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 no hay que ir luego fíjate si puedes sacarlo pero que lindo sí, ahora te libero ahora hay un hilo... acá también no, se empezó a dar vueltas no, sí, empezó a dar vueltas no, sí, empezó a dar vueltas es el problema no, ya casi, ya casi salgo mira por acá así va a estar mira muy lindo foto para portada pesca de pájaros en parque de los niños si, una vez nos pasó también acá pescar esta cosa sí hace años atrás pero sí, también se enganchamos y después con todo camperas tiramos por arriba y todo para que no muerde viste jajajajajajajaja ahí está le he metido una pata todavía veo que se le vuelve a enganchar todo no voy a apoyar aca tiene una mas cosa ahora si anda probando ahora si abri las alas si ahora hoy antes de todo voy a buscar larga distancia donde voy a pescar hoy va a estar distancia fija entonces primero de todo conecto solo plomo y voy a tirar y buscar donde me gusta que distancia pescar y después voy a marcar con una a ver tengo que tener si con esto hilo voy a hacer un nudo corredizo a la punta de la caña o bueno en otro lugar donde siempre va a quedar nudo corredizo esto para ver distancia donde tengo que tirar siempre cebo por eso primero buscamos distancia de pesca hoy a ver con con y 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 está clavado rieles ahí está digamos distancia lo mismo en otro riel está mirar preparado para tirar siempre el mismo lugar ahí está y vamos a empezar voy a armar primera bolsita primer cebador con masa de arvejas tergopolio en anzuelos y ahora llenamos bolsita para cebar lugar ya contesté a un suscriptor que me escribió que es mal tirar bolsita de plástico en agua no es bolsita de plástico no te preocupen quien no conoce todavía es bolsita biodesgradable para cartiche está hecho de un material como gelatina digamos que desaparece en agua en más o menos un minuto dos minutos nada más depende de qué grueso tiene por eso no te preocupes de tema de bolsita me olvidé de saborizar saborizamos esto con vanillín también un poco como el vídeo desgradable tengo que mojar después de saborizar tengo que mojar en una en un cebo seco porque antes que quiero ya va a desarmarse bolsita por eso para que entra seca adentro y mi cebador va adentro y llenamos más comida para pescado por eso no es que alguien no te usas bolsitas digamos de supermercado no es esto esto una cosa especial como tengo distancia corta y peso grande no tengo que poner mucha fuerza para tirar esto para no romper la línea y caña porque peso grande distancia corta ahí está esto que vamos a girar en agua ahora te muestro es biodesgradable en un minuto más o menos desaparece en agua se va es mira es comida para pollo bebé compré por mercado libre directamente comida para pollo bebé hay de todo ahí adentro no por eso cuando cae va a desarmarse bolsita por comida va a estar cerca de cebador y cebador con otra masa ya está adentro si una que es más dura digamos que va a quedar en cebador y esto como es seco ahora va a separar lugar y flotar también pedazos pequeños va a flotar para que busca por eso vamos a hacer esto como es después de tirar caña con cebador saco línea desde esto tope viste ya no está con tope para esto esto tiene esta marca y después sí porque si engancha una carpa a lo grande no puedes tener línea en tope al revés tengo con baitruner para que se puede llevar línea viste bueno entonces está libre para llevarlo y después como medir otra vez al mismo lugar sacas desconectas cebador conectas plomada quieras otra vez niveles hasta ahí metes en tope y otra vez está lista si hay que hacer un chironcito más después de sacar cebador pero siempre vas a tirar en el mismo lugar esto también me gusta esperamos ahora hay mancha negra que todavía no desaparece hay gente por ahora no pescaron solo un pájaro pescamos todavía nada un pájaro y un guin tudo además estamos esperando todos mira estamos mirando en agua no sé si se ve un barrio con bigote para arriba hay otro tercero cuarto todos los barrios por esta mancha sale para arriba para respirar mira ya tenemos cuatro lo ves ves cuatro mira uno dos tres y acá cuatro ya tenemos ahí está cinco quinto barrio barrio si te exporteñitos está para arriba no sé qué pasó con esto con esta mancha o falta oxígeno algo mira se ve uno dos ahí sí tercero hay dos juntos viste hay dos puntos y ahí hay más ahí y hay más todavía mira que para nunca lo vi que bares está así tirar un año malo en esta mancha que peces estaba mira sí a lo malo viene la mancha esta peces se va para arriba con la boca para hay más todavía y ahí viene más bares con con boca para arriba pero qué raro ahora ya vamos a ver un peje un peje de 36 centímetros tiene peje esta peje esta es esta peje de 36 centímetros por lo menos algo es algo y yo estoy esperando recién tiré otra vez mi línea con sebo, con masa, estoy esperando, por ahora no hay pique, como siempre, que antes pesca pejere, león quiere pescar otra cosa. Ahí viene otro, pero es, creo que no es pejere. Es un dientudo, algo así. Chicos, ¿qué pescaron? Un bahre. Ah, bahre, porque de acá parece un dientudo, pero es bahre. No, ya mirá, ya dos pescados, tres, ya pescaron tres pescados totales. Un bahre, un dientudo. Un pejere. ¿Vos no sacaste nada? No, yo tiro para carpas, pero por ahora no vino. Yo también, pero nada. Por ahora no. Mira, alguien pescó peje acá. Oh, qué grande peje. No vamos a decir quién pescó. Pero lindo. Mira, voy a cambiar, por ejemplo, ya carnada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para después tirar otra vez el mismo lugar? Saco, cebador, metemos, metemos plomada, tiramos lejos plomada, ahí. Ahora, empiezo a llevar para ver dónde tengo marca que yo hice. Con nudo corredizo, ahí viene marca, mira. Con plomada solo, ahí vino marca. Entonces, ahora trabamos en esta trabita que tiene riel y sacamos. Y ahora voy a llenar cebador y cambiar cebador. Y voy a tirar otra vez a la misma distancia. Sí, hay que hacer un tirito más, pero siempre con este sistema cambio ahora y tiro otra vez a cebador. Para tirar el mismo lugar, como es pesado, hay que tirar no muy fuerte para no romper ni caña ni línea, porque está trabado marca. Y segundo, hay que levantar, cuando ya termina el lugar donde va a caer, hay que levantar la caña. ¿Por qué? Para frenar un poco y no hacer muy golpe. Por eso no hay que tener horizontal la caña, hay que tener un poco vertical. Esto voy a explicar ahora, mira. Por ejemplo, vamos a conectar bolsita. Es porque tengo Tengo acá trabada mi línea, por eso hay que levantar la caña, mira, es así. Ahora destrabamos y dejamos, mira, marca está en su lugar. Entonces esta tiene pique, a ver si tenemos algún resultado. O si no, a ver, ¿es pique o no? Sí, puede ser, puede ser, puede ser que es un sábado. ¿Entra en mi copo o no? ¿Va a entrar en el copo o no esto? Y aparte parece que estoy con tu ya, con mía, con toda la cosa juntas. No, déjalo ya como está así ya. Después vemos, mira que, grandecito. A ver, probamos copo que compré para, ya se fue, ya se fue. Estaba grande pero, sí. Bueno, más importante que aparecieron, ahora pescamos otro. Esto que pasa cuando ya quería guardar mi cosa, guardé mi cámara acá, guardé mi copo, levantaba cañas y mira ahora, saqué, dejé a mi compañero para que tiene mi caña y mira que tengo ahí. Está robado. Un sábado robado. Levantaba caña y robé un sábado. Ahora vamos a ver cómo levantamos esos sábados porque no quiero mojar copo. A ver, tú vas, ¿me filmas? Ah, sí, ya se le va a apuntar. Ahora vamos a levantar así nomás. No, ahí se lo paga. ¿No? No, mira, de la boca levantas. Ah, sí. Parecía. ¿Ves? Ahí. ¿Quieres sacar fotos con sábado? ¡Guau! Mirá, tiene chiquita. Sí, mirá. Lindo sábado. ¿Sacamos fotos juntos? Papá, ¿sí la vete? Sí, cómo no. Bueno, ven y por acá. Hija, ponete ahí, mirá. ¿Está muerto? No, no está muerto, está vivo. Mirá cómo mueve. Sí, de este lado te voy a sacar, más fácil. Miren, miren, miren para aquí ustedes. Mirá. Aquí. A ver, para este lado. Allá. Porque el sol viene de ahí, no está muerto, para rato. Parece que es ruso ucraniano usted. Ucrania. Ucrania, bien. Hija, mirá. Acércate ahí, miráme acá. Alma. Miráme, hija, una patita acá. Miráme a mí. Alma. Ahí, mirá, mirá. Guau. Ahí está, perfecto. Ahí está. Sabalito, sabalito. Sí. Miráme, hija, miráme acá. Cuidado, ¿eh? Está muerto. No, no, está muerto para nada. ¿No? Este está vivo, más vivo que nosotros. Está esto. Está vivo. Ahora sacamos el anzuelo y, ¿sabes cómo va esto? Voy a pagar ahora. Cuidado acá con el anzuelo, por favor. Cuidado con el anzuelo, hijita. Ahí va. ¡Uy! ¡Viste! ¿Viste que está vivo? ¿Viste? Dijiste que muerto, no, mirá. Mirá, está vivo. ¡Also! Cuidado, cuidado. Vení, vení. Mirá qué bono la anzuelo. ¡Vamos, que no, Juan! ¡Qué va! ¡Chao! ¡Excelente! Gracias. Gracias, señor.